¡Gracias! 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 ば Erquastico Rojas Vamos a ganar dale, dale, dale toca dale, dale, dale young dale,şallah dale, dale, dale toda mal Porque ya hace muchos años tú eres la tradición Dale, dale equipo, tú eres el campeón Dale, 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 solo va Para las de muchachos vamos a ganar Dale, 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 solo va Para las de muchachos vamos a ganar Dale, 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 solo va Para las de muchachos vamos a ganar Dale, 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 solo va Para las de muchachos vamos a ganar